hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can y amán y os de gurel antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos los famosos actores os de gurel y can y amán llamaron la atención con los momentos íntimos que pasaron en el aeropuerto las sonrisas y el comportamiento sincero de la pareja se difundieron rápidamente en las redes sociales y emocionaron a sus fanáticos este evento que tomó el pulso del mundo de las revistas está de cerca seguido de ojos curiosos con una noticia detallada aquí están gurel y amán todos los detalles del romántico encuentro en el aeropuerto los actores principales os de gurel y can y amán estuvieron en la agenda de la revista con los momentos conmovedores que pasaron en el aeropuerto este evento que se difundió rápidamente en las redes sociales despertó un gran interés entre los fanáticos los detalles especiales de los momentos en que la pareja se reunió son incluido en una revista detallada de noticias ven la pareja romántica de la famosa pareja echemos un vistazo detrás de escena del encuentro juntos comillas la famosa pareja os de gurel y can y amán sacudieron el mundo de las revistas con los momentos íntimos que tuvieron en el aeropuerto este romántico encuentro que estuvo en la agenda de las redes sociales generó gran entusiasmo entre los fanáticos descubra los momentos especiales de gurel y y amán en el aeropuerto paso a paso con una revista detallada de novedades aquí está el detrás de escena del misterioso encuentro de la pareja el encuentro romántico de los famosos actores os de gurel y can y amán en el aeropuerto causó sensación en el mundo de las revistas estos momentos que atrajeron gran atención en las redes sociales emocionaron a sus fanáticos descubra estos momentos especiales de la pareja paso a paso con un noticias detalladas de la revista la aventura del amor deslumbrante en el aeropuerto y ya está aquí comillas los momentos íntimos de os de gurel y can y amán en el aeropuerto causaron sensación en el mundo de las revistas este encuentro que aceleró el pulso de las redes sociales está cubierto en detalle para ojos curiosos con una detallada noticia de la revista te invitamos a la noticias para conocer todos los detalles del romántico encuentro en el aeropuerto de la famosa pareja sea testigo de los momentos amorosos de la pareja favorita los momentos íntimos que os de gurel y can y amán pasaron en el aeropuerto no escaparon a la lente de las redes sociales este encuentro especial despertó una gran curiosidad entre los fans descubre los momentos románticos de la pareja en el aeropuerto paso a paso con un detallado noticias de la revista reacciones en las redes sociales detalles de momentos llenos de amor y más te esperan en nuestras noticias aquí están todos los detalles del agitado encuentro de gurel y y amán los momentos románticos de la famosa pareja os de gurel y can y amán en el aeropuerto se convirtieron en una sensación en las redes sociales el encuentro íntimo de la pareja atrajo gran atención entre los fanáticos descubra los momentos especiales de gurel y y amán en el aeropuerto con noticias detalladas de la revista social las reacciones de los medios están llenas de amor nos vemos en nuestras noticias para conocer más detalles y más aquí están todos los detalles del encuentro de la pareja que sacudió la agenda agenda de la revista el romántico encuentro de os de gurel y can y amán en el aeropuerto la famosa pareja de actores os de gurel y can y amán sacudieron el mundo de las revistas con los momentos íntimos que pasaron en el aeropuerto este romántico encuentro que generó gran repercusión en las redes sociales es comentado con entusiasmo entre los fanáticos asterisco asterisco momentos amorosos sacudieron las redes sociales asterisco asterisco los emotivos momentos de la bella actriz os de gurel y el guapo actor can y amán en el aeropuerto se hicieron virales en las redes sociales esos momentos en los que la pareja se reunió conmovieron a sus fans y las tomas llenas de amor fueron muy apreciadas asterisco asterisco reseña detallada noticias de 200 mil personajes asterisco asterisco en nuestra detallada noticia preparada para quienes quieran conocer los detalles de este evento que tomó el pulso al mundo de las revistas nos centramos en el detrás de escena del encuentro de gurel y yamán compartimos contigo los sorprendentes detalles de los momentos románticos de la pareja con un repaso exhaustivo de 200 mil caracteres asterisco asterisco reacciones en las redes sociales asterisco asterisco también puedes encontrar las reacciones de los fans a estos momentos especiales en nuestras noticias qué impacto tuvo el encuentro de la pareja con los comentarios en twitter instagram y otras plataformas de redes sociales mantuvimos el pulso de las redes sociales para usted asterisco asterisco tras la pista del amor que depara el futuro de la pareja asterisco asterisco después de estos momentos en los que se juntaron la bella actriz os de gurel y el guapo actor caña man las preguntas sobre el futuro de la pareja también tienen respuesta en nuestras noticias en esta noticia especial que hemos cubierto detalladamente podrás encontrar todos los detalles sobre los momentos románticos de os de gurel y caña man en el aeropuerto cómo afectó el amor a la agenda de la revista todo esto y más en esta noticia especial queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y y y y y